Nosotros veníamos de la avenida y el chamaco iba a rebasar a otro y no le pudo rebasar y entonces él le trajo arriba a nosotros y rompió una mata, una mata de palma con la cabeza. Pero venía rápido. Claro, venía rápido, pero ahí parece que estaba bebiendo, porque estaba como borracho, bebía demasiado rápido. ¿Él le chocó a usted de por detrás? Claro, una cola, después nos dio por el timón y nos tumbó. ¿Y él fue, como venía más rápido, él fue que tumbó la mata? Sí, fue un hombre que venía más pacífico. ¿Y cómo tú te sientes? No, yo no hago, bailadito. Si yo moría rápido, me iba a matar, estaba bien. ¿Cuál es tu nombre? Aitú. David. David, de a ti yo, los dos. Ajá. David, muchas gracias.